Tamarito 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 Si mis mujeres me piden Uno, yo le doy Uno, yo le doy dos Piden tres, yo le doy tres Voy a la cama, ya no le rido Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Tamarindo, 1, 2 y 3 Tamarindo, 1, 2 y 3 A casa de Tomasa ya no vuelvo a ir A casa de Tomasa ya no vuelvo a ir Porque ahí hay un fantasma que no deja dormir Porque ahí hay un fantasma que no deja dormir Como a las doce de la noche se escuchan unos gemidos Se escuchan burros y coches de mujeres unos gemidos Que te agarre el fantasma, que te apriete el fantasma Que te agarre el fantasma, que te apriete el fantasma Música El maldito fantasma, como que es mujer El maldito fantasma, como que es mujer A la mujer no ataca, a los hombres hace correr A la mujer no ataca, a los hombres hace correr Como a las doce de la noche se escuchan unos gemidos Se escuchan burros y coches de mujeres unos gemidos Que te agarre el fantasma, que te apriete el fantasma No, que te agarre el fantasma Porque te apriete el fantasma Es que me da miedo ¡Ja, ja, 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 ja! Como a las doce de la noche se escuchan unos gemidos Se escuchan burros y coches de mujeres unos gemidos Que te agarre el fantasma ¡Eh! Que te apriete el fantasma ¡No! Que te apriete el fantasma ¿Por qué? Que te apriete el fantasma Es que me da miedo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!